¡México está listo para cantar y van a ir con nosotros! ¡Adiós, brindando! Somos cómplices estos dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despertó Es un reino de condenado Y con un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero este ruido blanco Que sobre el alma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre tenemos No busques más pretextos No busques más pretextos No busques más pretextos Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Siempre seremos.